Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Araceli. Te traigo este haul de Shane por primera vez en video largo. Incluso les gustan mucho los de decoración, pero esta vez les traigo la Moda Caliente 2024. Así se llama, en la cual vas a encontrar ofertas de hasta el 90% de descuento. Eso está increíble. Te diré sinceramente si vale la pena o no, porque sí hay algunas cosas que como que no me convencieron mucho. Este video es patrocinado por Shane y por aquí te voy a dejar mi código especial. Te estoy mostrando cómo lo puedes usar. Simplemente lo vas a copiar, lo pegas en el buscador de Shane y te van a parecer un buen de prendas con un precio súper especial. Empezamos con este conjuntito que es el que traigo. Es en color blanco. Bueno, no, más bien es como un color hueso. Este conjunto viene con esta faldita que, a ver, me gustó desde la primera vez que lo vi porque no es ese tipo de prendas que parece que es de Shane, ¿sabes? Como que la calidad ya es diferente. Realmente este sí me sorprendió, superó mis expectativas. Yo me lo pedí en talla extra chica porque en las fotos sí lo vi un poquito flojito y a mí me gusta que las cosas me queden justas. Lo puedes poner con unos taconcitos, con unos tenis blancos, como tú quieras. Está como muy aesthetic. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta? No olvides guardar este video porque te estoy dejando todos los ID y también te los voy a estar poniendo en la descripción. La segunda prenda que me he pedido y es porque... Como... ¡Ay no! Se acaba de jalar. Se acaba de deshilachar. Vean esto. Se jaló con una faldita que me pedí y pues se ha jalado de aquí, pero bueno. No pasa nada. Oigan, me pedí este suéter porque la verdad siento que ya se vienen los fríos. Sí. Lamentablemente yo odio esta temporada y es que aquí en mi ciudad ya está lloviendo. Ya empieza a ser un poquito de frío. No tanto, pero sí ya me estoy preparando. Ya viene invierno y yo ya me estoy preparando con toda la ropa de invierno o de lluvia. Vean esto. ¿Qué? O sea... ¿Qué onda con las figuritas tan lindas? Son como unos... Como unos dinosaurios. Cuando lo abrí. Es que tienen que ver la suavidad de esta tela. O sea, yo lo abrí y lo sentí tan suave que en ese momento ya me lo quise poner. Y es muy flojo. O sea, de hecho yo me lo pedí en talla chica y este es oversized. Entonces se puede ver súper bien con leggings, con un pantalón de mezclilla pegadito, incluso con una falda. Le pongo un 10 de 10 a este suéter. Vamos con la tercera cosa que me pedí y es que no sé si vieron que salió la colección de Kenya Oz. Les quería hacer un video completo así de toda esa colección, pero ¿qué crees? Que justamente al querer escoger las prendas no me gustó. O sea, no me gustaron. Realmente me decepcionaron. La tela se veía como muy delgadita, muy chafa. No es algo como que te pondrías del diario, ¿sabes? Le fui buscando ahí y vi esta faldita que hasta eso sí es pequeña. O sea, es una minifalda. Me hubiera gustado que tuviera short por debajo. Estaría increíble. Pues igual le siento que sí, esta sí aplica para ponérselo para un día casual. Y lo que más me gustó fue estos tirantitos que se ajustan a tu cintura. Tiene este cinturoncito para que tú ya le ajustes mejor. Esta falda yo creo que le pongo un 8 de 10. La calidad, bien. Solo que llegó muy arrugada. De hecho, la mayoría de las prendas llegaron muy arrugadas esta vez. Y yo me la pedí en talla S. De hecho, aquí viene la etiqueta que dice Shane Melancos. Me pedí este conjunto porque, como les dije, ya vienen las lluvias. Me imaginé ponérmelo con algunas botas. Y viene el saco. Bueno, a ver, no viene junto. Más bien yo lo pedí separado. Lo vi junto en las fotos. Y es que muchas cometen ese error de que hacen la compra porque viene completo en las fotos. Pero no. Yo iba a ponerlo así y luego me di cuenta que no. Era por separado. Teníamos que pedir aparte el short. Y es este saco que me llega abajo de la rodilla. Me llamó la atención esto, esta parte de aquí que se ve como pues algo elegante. Que el short yo siento que lo puedes poner con diferentes outfits. Pero como que no me convenció este conjunto. No se ve tal vez muy original, muy de buena calidad. Siento como que si se le llegaran a hacer bolitas. Desconozco la verdad si se le hagan bolitas a este tipo de tela. Pero algo principalmente que no me gustó mucho fue el color. Yo sé si se ve idéntico a las fotos. Pero ya estando aquí, ya probándomelo, como que no me ha gustado mucho el color. Siento que es como muy aseñorado. Siguiente cosa que me pedí. Vámonos ahora a la parte de los zapatitos. Para irle variando. Estos que me pedí son de Shane Moft. Recuerden que en Shane hay como diferentes estilos y marcas que se adecúan pues ya más a ti. Tú puedes ver lo que más te guste. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pedir aquí en Moft. Es que esto sí. Vean esta belleza. Vean, vean esto. Que, espérate, a ver, son unos flats que se están usando muchísimo. Ustedes los han visto por todos lados. Yo ya tengo unos en color negro, aunque diferente diseño, y en rojos. Pero me faltaba unos blancos. Este no es blanco blanco, es como un color hueso. Pero siento que también puede ser muy combinable. Aquí tiene sus dos correitas que se abrocha bien fácil. Nada más lo tienes que meter aquí. Y ya está abrochado. Me gusta porque el taconcito... O sea, no te cansas con esto. Así que a estos les voy a poner un 10 de 10. Por cierto, veme poniendo en los comentarios si tienes alguna duda sobre alguna prenda. Te voy a estar leyendo, lo estaré contestando. A ver, antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Vamos a estar subiendo mucho contenido de este estilo. Siguiente cosa que me pedí, que se me hace muy bien también para ahorita, que son las lluvias. Y es una gabardina, porque no tenía... No tenía ninguna gabardina. Me gusta el color. Es un color muy básico, en beige. Se ve muy bien. No es así como que me haya encantado que haya sido la mejor gabardina que he visto. Pero es algo básico. Tiene sus botoncitos, llega hasta abajo. El cinturón también tiene un cinturón en las mangas para que lo abroches y lo ajustes un poquito mejor. Y como ves, yo creo que a esta prenda le voy a poner un 7 de 10. Porque no es como mi gabardina favorita. Así que digas tú, me gustó muchísimo. No. No podía faltar alguna bolsita. Por supuesto que sí. Es una bolsita muy básica. Es en color negro, negro. De este estilo. Tiene su cadenita. Tiene este por si quieres como tipo cortar la cadenita y que no quede tan largo. Te queda así. Ya si quieres la bolsa larga, larga. Lo bajas y ya. Tiene aquí un brochecito para que lo cierres ahí. Tiene este. Que es el compartimento como que más grande. Y trae un cierre también por dentro. Tiene un cierre aquí. Y aquí tiene otro compartimento que también está amplio. Me gustó, me gustó. Tal vez la calidad no es 10 de 10. No es la mejor calidad que puedas ver en una bolsa. Cumple su función. Y para usar la del diario, pues está perfecto. Le daré un 8 de 10. Y por aquí tenemos unos zapatitos. También andaba indecisa en si pedirlos o no. No sabía si era mi estilo. Pero les quise dar una oportunidad. ¿Qué? Es que... Guau. A ver. No les quería dar la oportunidad. Pero cuando lo saqué de su bolsa, dije... Oye, espérame. Es que sí se me hacen lindos. No sé a ti que te parezcan. Es que tal vez no es el estilo de todas. A ver. Aquí traen un tacón sote. Que no sé qué tanto me cansa este tipo de tacón. Yo no suelo usar mucho los tacones porque yo tengo el pie plano. Pero... Me gustó porque tiene plataforma aquí. Entonces, digamos que ya el tacón real ya viene siendo como de este tamaño. Así que no creo que me cansen tanto. Bueno, a esto sí les voy a dar yo creo que un... Un 10 de 10. Le voy a dar un 10 de 10. Sí. Me gustaron. Hasta aquí ha llegado este haul de Shane de la moda caliente 2024. Sígueme para más contenido. Suscríbete porque estaremos subiendo más contenido de este estilo. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.